Si por alguna razón tu PC no te da imagen o video, o simplemente no es capaz de iniciar correctamente al encenderlo, una posible solución muy rápida para este problema es hacer el reseteo de la BIOS de nuestra placa base, o también conocido como Clear CMOS. En este video te voy a mostrar cómo hacerlo en una placa ASUS, pero funciona de la misma manera con cualquier motherboard. Lo primero que tenemos que hacer es apagar la fuente y quitar la energía de nuestra PC. No hace falta que la placa base esté fuera del gabinete, en mi caso lo tengo así por un tema de demostración. Lo que sigue ahora es buscar en nuestra placa base dos pines que estén juntos. Esto lo pueden encontrar con el nombre de CLRCMOS o CLRTC, o incluso en algunas placas de gama alta tiene un botón. Esto va a variar según la marca. Entonces una vez ubicados los pines, para poder resetear nuestra placa, tenemos que hacer contacto en ambos pines. Para esto podemos usar un jumper como el que muestro en pantalla, pero si no lo tenemos, no se preocupen, con un destornillador como el que les muestro, podemos hacer contacto. Es muy fácil, simplemente vamos a puentear ambos pines con el destornillador, tal como muestro en pantalla. Aquí esperamos unos 5 a 8 segundos, para poder resetear nuestra placa. Y una vez hecho esto, vamos a volver a conectar la energía, encendemos la fuente y nuestra PC, y ya debería darnos videos sin ningún problema. Nos llevará a esta pantalla, acá nos pide ingresar a la BIOS. Una vez dentro, configuramos si hay algo que configurar, o simplemente guardamos los cambios con F10. Y a continuación, debería iniciar el sistema sin ningún problema. Espero que les sea útil este video, no se olviden de suscribirse al canal.